El ciclo de información nacional lo iniciamos en el sector de salud y es que desde esta mañana a las 7 de la mañana se inició la huelga de médicos jóvenes o residentes que se considera la más larga de la historia. Durará 5 días. Se trata de una acción sindical que busca mejoras salariales y condiciones laborales para el gremio médico y en este sentido el secretario de salud Stephen Buckley está quejándose porque asegura que es completamente irracionable la petición médica de que se dé un incremento salarial del 35% para los médicos. En este sentido también se está contemplando que la acción de los médicos residentes se realice desde hoy, esta mañana a las 7 en punto hasta las 7 de la mañana del próximo 18 de julio. La invitación para la comunidad es a que tengan mucho cuidado y por supuesto solo vayan a los servicios médicos en una situación de emergencia. El NHS está ofreciendo el servicio de teléfono 111 para que sean recibidas las quejas en temas de salud. En este sentido además el NHS de Inglaterra recomendó que cualquier persona que necesite atención médica durante la huelga deba llamar a este número o al número 999 o acudir a los servicios de emergencia en caso de que la situación sea de vida o muerte. Para problemas de salud menos grave se recomienda contactar al número 111 como veníamos diciendo o acudir también a la farmacia más cercana porque allí los expertos también podrán ayudarle. Se informará a las personas si sus citas necesitan ser reprogramadas pero es poco probable que las citas con los médicos de cabecera o un GP y otros miembros de la comunidad en términos de servicios de salud se vean afectados. El director médico del NHS en Inglaterra, Stephen Powis, señaló que el servicio de salud está experimentando un periodo disruptivo extremadamente ocupado y que el personal está haciendo todo lo posible para mantener los servicios y abordar la acumulación récord de pacientes en espera de citas o tratamientos. Hasta el momento, más de 600.000 citas del NHS de Inglaterra han sido canceladas o pospuestas debido a la huelga de médicos. Enfermeras y otros trabajadores de salud en los últimos meses, los médicos jóvenes o residentes están en huelga debido a que los aumentos salariales que han recibido en los últimos 15 años han estado por debajo de la inflación. Y en este sentido demandan un aumento salarial que es del 35% para compensar esta situación. El sindicato de la Asociación Médica Británica que representa a los galenos considera que la oferta del gobierno de un aumento salarial del 5% no es creíble. Los médicos jóvenes o residentes representan alrededor de la mitad de todos los galenos en los servicios hospitalarios en Inglaterra. Y una cuarta parte en los servicios de medicina general o GP y la Asociación Médica Británica representa a más de 46.000 médicos jóvenes en todo el Reino Unido. Y es que además de las huelgas, los hospitales en Inglaterra están enfrentando desafíos adicionales para recuperar su capacidad máxima desde el inicio de la pandemia de COVID-19. Estos desafíos incluyen escasez de personal, un mayor número de pacientes de emergencia y dificultades para dar de alta a los pacientes debido a la falta de atención en la comunidad. Actualmente, más de 7.3 millones de personas están en línea de espera en el NHS, casi 3 millones más que antes de la pandemia. Actualmente, más de 7.3 millones de personas están en línea de espera 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 en línea de espera.